oye nacho porque me das la mano mientras vemos la tele y esto es porque me gusta borjas Fairley si te tocó la rodilla asi en plan no 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 ¡tengo miedo! ¡tengo miedo! ¡ayuda! ¡ayuda! ¡que me ayude! ¡tengo miedo! ¡ayuda! tengo miedo, al menos rica ¿qué pasa? ¿these pasó? ¿has llegado? no, no he llegado el reto de likes ¿podemos entrar dentro? ¿qué sucede? ¿qué pasa... ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Por qué? ¿Cómo que acaba de pasar? Perdona, haces un poco nervioso Acaba de desdoblar la realidad, eh ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo? Dale, ya está suficiente Ahora sí podemos poner el reto de likes Lo que siento que es suficiente Que es el reto de likes Es que todo el mundo Tiene que suscribirse al canal ¿Vale? Tienen que dejar su me gusta en el vídeo Sí Tienen que compartir el vídeo Al menos con un amigo Oh, yeah Y tienen que comentar Jumbo Josh Oh, yeah, pues ya me he escuchado, chicos Like, suscribete a la más diversión Y comentar la palabra Jumbo Josh ¿Por qué? ¿Jumbo Josh? Porque vienen, vienen... Bueno, vienen muchos Oh, no Es una historia un poquito larga de explicar Oh, no Pero no viene uno Vienen muchos Vienen demasiados Tranquilo, tranquilo Alájate Chicos, hoy voy a ser yo, ¿vale? Voy a ser yo quien va a proponer Lo que vamos a hacer Y es que... Dime que tienes un desintegrador cuántico ¿Eh? ¿Puedo comer los huevos? Ah, sí, claro, toma Déjame comerte los huevos ¿Tienes un desintegrador cuántico? A ver No, puedo hacer un búnker ¿Qué os parece, chicos? Me parece genial Mira, tengo estas cosas Lo que pasa es que no tengo mucho más, ¿vale? Pero bueno, seguro que Nacho, pues... Sí, por supuesto Yo tengo mis bolsillos Ya, ya que... Ya que no... No tiene casa, pues lo tendrá en el bolsillo La casa Efectivamente, efectivamente Tengo síndrome de diógenes Acumulo basura De hecho, si vieras a la misma habitación Fliparías, está llena de cajas Jajaja ¿Es de verdad? Y papel de embalaje Sí, me lo creo totalmente Y sobre este cartas Pokémon No, no va siendo hora de madurar Sí Jajajaja Anda, pero si no solo te lo digo yo Jajaja ¿Qué ha pasado aquí? Venga, vamos, chicos, vamos ¿Voy a hacer una bajada? Eh, rollo escalera Voy a hacer una bajada, sí, rollo escalera Ah, no, pero escucha Para cambiar un... Bueno, ya tarde ¿El qué? Nada, nada Que decía de hacer una escalera como tal Es que no entiendo la gracieta esta De que se fomente el bullying en internet Pero bueno Te lo explicaré algún día Nos va a hacer un hilo en Twitter Nooo Pero no lo entenderías Nooo No, no pasa nada No, no he estado entiendo Es gracioso Jajajaja Luego los niños Jajajaja No riáis No riáis, vale De la gente De vuestra clase Pero de la gente de internet, sí Pero... Pero... Eh, pero como que no Los medios de comunicación Al servicio del pueblo Aquí yo también puedo hablar Eh, venga, a ver ¿Qué quieres comunicar, Nacho? Quiero comunicar lo siguiente ¿El qué? Haced lo que hacen vuestros ídolos Jajajaja ¿El qué? Bueno, a ver, Nacho Todos nosotros, o sea Hacemos muchísimas cosas, la verdad Fuera de cámara Y eso los niños, ¿verdad? Deberían de saberlo Vale Nacho, por ejemplo ¿Qué es lo que haces fuera de cámara? Yo Abre sobre Pokémon De hecho lo hago en cámaras Porque hago directo de ellos Es verdad, es verdad ¿Y tú, Panky? ¿Y tú qué haces? Pues mira, pues yo sigo estudiando, Nacho Que eso es muy importante Sí, y bailar bachata ¿Quieres convertirte en bailarista? No, es verdad Bachata y salsa Bachata y salsa ¿Y tú el día? ¿Tú qué bailas? Yo no bailo, la verdad ¿Y fuera de cámaras qué haces? Eh, nada Ser pobre No pasa nada, saldrás de eso Pero bueno, pero eh... Dios mío Tiene una vida feliz Que es lo importante, chicos No, tampoco Pues entonces te voy a hacer una cosa O sea, entonces a lo mejor no eres rico ¿Quién ha dicho que seas rico? Puede, puede... Ay, ay, que bien, Nacho, que bien Ni pobre tampoco Me gusta lo que tienes, eh Lo que tenías ahí en la mano Pero soy realmente pobre, o sea No, soy muy pobre O sea, de hecho, chicos, chicas Yo quiero dar un mensaje para todo el mundo, ¿vale? ¿Dónde estás, Elias? No te veo Aquí arriba Yo quiero dar un mensaje La verdadera riqueza La verdadera riqueza Se alberga en las pequeñas cosas ¿Pero por qué tiene que hablar de vergas ahora? Es que, tío, de verdad Es que este hombre no controla Me gusta mucho el suelo que has escogido, eh Gracias, ¿lo hice yo? La verdad que sí, eh La verdad que lo has hecho guay ¿Me la turbo saqué? Por aquí... ¿Un poco te pases, eh? ¡Eh, esa boca! ¡Eh, qué! ¡No me grites! Y pongo aquí esto ¿Para qué? Que sepas que Harry está más... A ver... ¿Qué le pasa a este hombre? No lo sé ¿Qué le pasa? Vale, dame, Nacho Dame para la pared Mira, para el techo este Vale, dámelo, dámelo Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, payaso ¿Queréis un poco de ayuda? Y tú pon la... Tú pon la pared ¿Yo? ¿De qué material? Del que te apetezca, tío Del mismo que el del suelo Un momento, quita No, eso queda muy feo El suelo está bien así Eh... Vale, Pancry, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué te mueves así? ¿Eh? ¿Por qué te mueves así? ¿Estás moviendo raro? Te estás moviendo en vertical Así de a poquitos Te recuerdo, Pancry Que eres una reina Puedes moverte a ver Si que te apetezca ¿Qué te pasa? Esa ha sido buena Esa la voy a utilizar bien Esa ya la utilice ¿Y te ha funcionado? No Sí, sí, ha funcionado ¿Y por qué sigue solo? Ah, porque ha funcionado temporalmente Ah, 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 ah Truquitos, truquitos El truquito del apetruco Tips Sí, sí, sí Y bueno, no, los truquitos, no Cuéntanos alguna anécdota con Scarlet ¿Con qué? Con Scarlet Con Scarlet Sí, bueno, no Pues tengo una anécdota con Scarlet ¿Pero la pared? Las que me gustan Nacho, no, pues tú la pared ¿Qué estás pensando? ¿Qué es lo que queda bien? Da igual, dame uno cualquiera Ponemos el mismo del techo No es tú, ¿por qué no funciona? No, espera, te voy a colocar ¿Qué, Elías? Nada, que a veces me fallan un poco Las herramientas de hacker ¿Qué pasa? No pasa nada, Elías Mira, vamos a colocar este reforzado Y ve, y ve, y ve Pero que tú dámelo, dámelo Dámelo Tú ve ya decorando ¡Dámelo! ¡Eh, ya me chilles! ¡Que me lo des ya, pesao! Dios, es que te tengo adelantado Y te lo juro por Dios Es que te partió la crisma, eh Eso es una amenaza, eh Es que me hace gracia, Nacho Pon decoración Por favor, que viene Jumbo Josh Que te calles la boca Que viene Jumbo Josh Que viene Jumbo Josh ¿Qué pasa? Perdón Es que sin techo no puedo Iluminado Pues si está el techo Vale, mirad Como es un bunker de pobre ¿Vale? ¿Quién ha dicho que sea de pobre? Vamos a dormir sobre estas cosas Bueno, a ver Es de las cosas que tiene Nacho, ¿sabes? En plan Como Nacho pobre Chicos, que viene en 5 minutos esto, eh Vale, y ahora vamos a proceder a la decoración Porque somos pobres pero no horteras Pues pon una escalera ahí al lado para subir Es que si no, yo no llego Eh, sí, claro Reina, que eres mi reina Pero es que encima vamos a colocar esta escalera de metal Vamos a colocar, chicos, en la pared de este bloque Luego lo que vamos a hacer es en esta zona de aquí Colocar estas piedras Vale ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¿Por qué le mandas la boca? ¿Por qué le mandas la boca? ¿Por qué le mandas la piedra? ¿Qué? ¿Qué? De la noche sin ti duele Ah, no, eso no era Elías, ve arriba y vigila ya, anda Que me voy a encargar de decirle un par de cosillas, Nacho Que ya no quiero... ¿Qué pasa? Pero si escucho ruidos bajos Que sí, que sí, que nos avisa, que sí Nacho Por favor Delante del niño, no hables así, ¿vale? Niño Pankri, date cuenta Tiene 72 años El niño deforme, por favor Tengo que tratarlo con cuidado Es sensible Es sensible Pankri, Pankri, escúchame Tiene 5 licenciaturas Vale, dame algo ya, Nacho Para poner, quiero ser útil Pero tío, me estás dando un coñazo Te quieres... ¡Eh! ¡Ah! ¡No digas pala! Pero si eso no es una palabrota realmente ¿Cómo que no? Sí, sí que lo es Sí que lo es No, no, no Es algo de aburrimiento, no Sí que lo es Bueno, Nacho, ¿me puedes dar algo ya, tío? ¿Pero qué quieres? Que no lo sé Que me des algo pesado Que dame un baño, dame un baño Dame las cosas para un baño Es un pesado, tío Te lo juro, loco Todavía no tenía... Estaba decorando yo Me estás dando a por seco con el baño Hombre, porque, Nacho, tardas tanto, tío Toma, toma, toma Pesado, pesado que eres Toma Las toallas El lavamanos El cagadero El urinal El jabón El papel inquérico Toma, no, toma el baño Toma el baño Toma el baño Toma, toma Ya está, tío, qué pesado Dios Qué pesado, tío Eres muy pesado, eh Muy pesado, tío Y ahora qué hago con esto Tío, cómo es pesado, tío Y ahora qué hago yo con esto, tío Y ahora qué hago yo con esto, tío Y encima para hacer senda bazofia El ubi con la guacha Colega, para, no toques, no toques Para, 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 para El ubi con la guacha El ubi con la guacha El ubi con la guacha Me he hecho todo al revés ¿Qué haces, imbécil? Ah, no, está bien, está bien Guau Oye, me aburro mucho, ¿puedo bajar? Nooo, que vigiles Vale El ubi con la guacha El ubi con la guacha Estoy arreglando lo que hace este inútil Oye, me está insultando El ubi, el ubi, el ubi con la guacha Me está insultando Oye, pancris ¿Qué? Mira Recuerda hacerlo en vertical En vez de en horizontal Párate, mira Párate Párate Ostras, eres tera de pesado, Nacho Eres tera de pesado, tío Pero que Lo voy a poner en la ducha Mira A ver Ah, muy buena Claro, y así se aprovecha el espacio Y tenemos ducha, cagadromo, lavamanos Oh, pues la verdad que está muy bien, Nacho Hombre, es que soy ingeniero, ¿tú qué te crees? Yo llevo mucho tiempo construyendo Minecraft Estoy muy orgulloso Chicos, habéis visto este tip, ¿no? Tip de construcción Soy yo, chicos, soy el mejor tip 10 tips de construcción Pero mira, pero es que encima para aprovechar aún más el espacio Mira, encima del cagadromo Vamos a poner esto Mira Muy bueno, eso para que No, no puedo porque está el palito que este Pero ahora sí, mira, pum Muy, muy Esto, esto es la cúspide de la evolución humana Sales de la ducha Agarras esto De paso, cuando te quieras sentar Sabes, te secas la cabeza Se te cae, se te cae Se te cae Con todo el ñordo Se te cae ahí Me gusta Y ahora vamos a poner esto Sí, la puerta ¡Toma, Dios! Ven, yo estoy esperando ¿Esperando a qué? Vale, es una puerta negra del revés Porque lo vi graciosa Ah, vale, avisa La puerta sabe del revés Si te das cuenta ¿Cómo que se abre bien? No, porque la, la misagra debería estar a la izquierda ¿Qué color es un bollos? ¡Eh, verde! ¡Cebra, rápido! ¡Ahí va! ¡Cierra! He visto cosas Vale, Panky, pero no tiene nada Aquí hay un hueco para una cama O para que hay un hueco aquí ¿Qué podemos construir aquí? ¡Anda! ¡Hola! ¡A ver! ¡Oh, oh, oh! ¡Rápido, al baño! ¡Al baño! ¡Nacho, entra al baño! Podemos construir... ¡¿Quién entres al baño?! ¡Dios mío! Vale, Nacho está afuera Toma Vale, chicos, he conseguido defenderme ¿Cómo? Mira, voy a romper el bloque de aquí, eh Vale No hace falta, asomaos y me veréis Hola ¿Cómo has hecho eso? Es alambre de espinos Vale, ¿cómo te doy tu escopeta? No sé Oye, ¿y si lo dejamos ahí? ¿Lo has quedado tú? No, no, no Venga, vamos, chicos ¡Los tengo que defender! Mi escopeta ¡Vamos, Pankri! Oye, ¿cómo salgo? ¡Dios, dios, dios! Tú verás, estás metido tú ahí ¡He salido! Cuidado, Pankri, por favor Vale, chicos, ¿dónde está mi escopeta? Son muchísimos Son muchísimos, chicos Toma, toma, toma A prisa, a prisa Me los cargo, toma Gracias, Elías Tranquilo, Pankri, yo te ayudaré Vale, cuidado, Nacho Que tienes una puntería para darme, tío Cuidado, cuidado, eh Cuidado ¡Vamos, vamos! A prisa, a prisa Este era de feo, eh La verdad es que sí A ver Toma Fuera, fuera Cuidado, hay cuatro ahí Mira, mira, mira Toma 360 ¿Por qué no me recarga? Uy Vale, ¿este es el último? No, hay más abajo, Pankri ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Cuántos más hay? ¡No sé, rápido! ¡Ayuda! Voy, 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 voy Vale, ya está, este fuera Vale, 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 vale ¿Qué haces? Que no me funciona, no me recarga Vale, Elías, revisa a ver si vienen más Vale, 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 vale Vale, los quito por aquí Uno, fuera 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 Créeme que me gustaría que me recargase Que me recargase Pero no recarga Pues da igual, Nacho ¡Atecebo! ¡Ahora, ahora sí funciona! ¿Qué? ¡Sal! ¡Corre! Vale, chicos, muy importante Hay que cerrar el bunker para que no entren más Vale Vale, por aquí ¿Cómo? ¿Qué haces? Tranquilo, ya lo cierro Vale, pero espérate todavía, ¿no? Ahora Vale, 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 vale ¡Vamos, Kanti! ¡Aprisa! ¡Aprisa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, acabamos con esta oleada! ¡Ya! Vale, chicos, estamos aguantando muy bien, ¿eh? ¡El budi con la aguacha! ¡El budi con las ovejas! ¡Ole! ¡Bien hecho, chicos! ¡Vamos, Kanti! Ahí va, perdón ¿Qué haces? Ni que me fueras a matar, no lo vuelvas a hacer, ten cuidado A lo mejor la próxima vez me matas No, 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 no No sé, prueba ¿Quién sabe? A lo mejor sí, yo creo que sí No lo hagas, no lo hagas Oye, espérate, Elías ¿Por qué está aquí un bollo eso aquí? Eh... no sé, venía por alguien morado o algo así Ese seguro que lo han hecho Venga, tomar por saco Bueno, mejor prevenir que curar Sí ¿Eh? Bueno, vamos... vamos a hacer algo, ¿no? Aquí en el bunker Pues sí, yo a... a plantar un pino Porque ha quedado muy chulo Mira, ¿sabes qué es lo que más me gusta, Elías? ¿El qué? Esta parte de aquí Pero eso te mata Me gusta Me gusta sufrir Me gusta el dolor, Elías Eh... bueno, yo voy a hacer popó Vale, hasta luego Bueno, pues nada, chicos Hemos hecho un bunker 100% seguro Contra Jumbo Josh Y lo mejor es que hemos sobrevivido Todos Bueno, todos, todos, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!